Los amigos, ven para acá conmigo por favor, los amigos panameños, ven ven para acá Venga Panamá que no se diga Sin miedo escénico Buenas noches, amigo panameño ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? Daniel Daniel, bienvenido, primera vez acá Puede ser que se va a arrepentir porque te va a gustar, te va a encantar Así que nos demuestra cómo se va a ir en Panamá Oye, el aplauso, gracias mi amigo Bienvenido y que se repita la visita Por acá escucha los Estados Unidos, la Florida, Miami ¿Está bueno? Venga para acá Buenas noches Cubano que vive en los Estados Unidos ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver cómo se baila Si quieres te pido puede ir también Venga, venga, venga Gracias mi amigo Coge la señal tarde pero vamos a ver bien ¿Algún otro país por saludar? Rusia Buenas noches a los amigos rusos El amigo mexicano que me imagino que habla español Ya saluda a México Subieron dos mexicanos acá Gracias por estar en Rusia Saludamos a Colombia Gracias, gracias Colombia, ¿dónde está Colombia? Escuché por acá Buenas noches al país del café ¿Cómo recibimos? A los amigos colombianos Pues de esta manera Gracias por estar Colombia Y bueno, definitivamente saludamos a nuestro país Así que esta noche en el café cantando En el teatro nacional Todo el que se sienta bien cubano Así de corazón Tanto como yo Buenas noches Buenas noches ¡Cuba! ¡Cuba! Gracias a todos nosotros El oro Fiestas como esta Para la gente que linda Que nos visiten del mundo Y que repitan además Su visita ¿Alguien que está de cumpleaños? ¿Alguna pareja está de aniversario? El otro viene Está de cumpleaños Pero bueno El otro viene Y lo celebran por ahí Hoy es sábado Bueno, entonces Despedimos a nuestros modelos Como se merece Gracias Un aplauso Los modelos divinos Quieren recordarles A todos los presentes Atención Momento bien importante de la noche Uno de los objetivos Fundamentales De nuestro proyecto Divino de Cuba Atención Daniel Daniel de Panamá Que nos visita por primera vez Uno de nuestros objetivos Todas las noches divinas Decirles Informarles Es con Daniel No es contigo Pero tú te llamas Daniel Ah Ay que bien Quítate los audífonos Daniel Decirles Informarles La importancia que tiene la protección Atención Hay que usar condón Siempre Objetivo fundamental De nuestro proyecto Divino de Cuba Así que atención a pantallas Video Te promesión Te promesión Te promesión Te promesión Te promesión Te promesión